Hola, Héctor, qué gusto nuevamente saludarlos, os acompaño que nos preparamos con los detalles meteorológicos y aquí les tenemos toda la información relevante para que salgan de casa esta semana bien preparados con toda la información, ya que vemos a nivel del país, por ahora se mantiene estable el panorama, pero para Ciudad de México, atentos que llegan cambios. Vemos por ahora la nubosidad, se mantiene escasa en gran parte del territorio mexicano y esto también en cuanto a precipitaciones se ha mantenido de esta manera, ya comienzan en algunos puntos si acaso del oriente, así como sur y sureste del país, algunas precipitaciones muy ligeras durante las siguientes 24 a 48 horas. Vámonos, mientras tanto, esta tarde Ciudad de México tenemos 25 grados, se mantiene soleado todavía sin precipitaciones durante este día martes y el día de hoy por la noche todavía se mantiene fresco 14 grados, despejado temperaturas como luz comúnmente frescas por la noche. Durante los siguientes días, ya le comentábamos, llegan cambios, no baje la guardia, tenemos un 30% de probabilidad de lluvia presente durante los días miércoles y jueves, temperaturas que van en aumento en cuanto a las mínimas, lo vemos de 7 hasta 11 grados, pero ya las máximas estables de 25 a 23 grados. Eso sí, también hay que poner atención que los días miércoles y jueves es en un 30%, pero llega el fin de semana y nos acompaña hasta un 50% de probabilidad de lluvia, tome en cuenta salir de casa con ese paraguas durante estas jornadas, no baje la guardia, aunque se presenten algunos lapsos de la tarde y es ligera, pero sí presenta para que también lo tome en consideración, sobre todo si tiene que andar en actividades al aire libre durante los siguientes días. Mientras tanto, a disfrutar de esta jornada también que se mantiene de esta manera sin lluvias durante el día de hoy en el Estado de México, en Atizapán 5 con 23, así como en Tlalepantla y Naucalpan, para Ecatepec 6 con 24 grados, muy similar para Texcoco, Nesa, Chalco, temperaturas un poco mayores, lo vemos 7 con 8 también para Nesa y Texcoco. Vámonos ahora a otros puntos del país, tenemos en Puebla 7 con 23 grados, durante los siguientes días, les recuerdo, también llegan las precipitaciones para este punto, el día de hoy todavía se mantienen descartadas, pero a partir del miércoles, jueves y viernes, ya lo estamos viendo desde un 20 hasta un 50%, también salga de casa con paraguas y si es necesario, también es impermeable durante los siguientes días, revise sus tramos a partir del día de mañana. En Guadalajara por ahora no hay cambios relevantes, en Tierras Tapatías tenemos 8 con 28 grados, durante las siguientes jornadas también estable el panorama, las tardes son cálidas incluso, sobre todo el miércoles 29 grados, casi 30 por la tarde. En Querétaro 7 con 26 grados, Morelia 10, máxima de 25, para Cuernavaca la máxima de 30 grados todavía en este tiempo invernal. Puebla 7 con 23 como ya lo habíamos comentado, pero tome por ahora sus precauciones a partir del día de mañana. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, la primera del 2023 y a partir del día lunes 13 de febrero, 10 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a una luna menguante. Que sigan teniendo excelente martes, que gusto estar con ustedes, recuerde que nos vemos en un momento más, por ahora vamos con más información.